Quiero hablar acerca de la bendición de ser padres y este salmo nos habla a nosotros de esa bendición tan grande que son los hijos cuando llegan a la familia. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos nosotros como padres cristianos somos los instrumentos que Dios va a usar para instruir a nuestros hijos cuando nosotros presentamos nuestros hijos al Señor como es nuestra costumbre de llevarlos al templo de presentarlos al Señor. Cuando hacemos esto nos estamos comprometiendo delante del Señor a instruirlos en el camino de la palabra de Dios. No es simplemente una ceremonia que se hace por hacerse o por una costumbre sino que es algo donde nosotros nos comprometemos a instruir nuestros hijos de ser cabeza de hogar y instruirlos y enseñarles a ellos los principios de la palabra del Señor. Todo el proceso de instrucción y disciplina y conocimiento de Dios es responsabilidad del Padre. Nosotros como sacerdote del hogar puesto por Dios, sin embargo, pues cuando muchos padres no cumplen con esta responsabilidad, entonces a las madres les ha correspondido asumir ese rol cuando los padres realmente no lo cumplen. Gracias a Dios por aquellas madres también que son papá y mamá en sus hogares. Estos días donde hemos estado en casa, creo que la mayoría de hermanos y padres aquí en Honduras, muy pocos han podido salir y nos ha tocado estar en casa. Estos días debemos aprovecharlo para recordar esa importante labor que tenemos como padres, pues tenemos una labor que cumplirla y estos días pues debemos de aprovecharlo para nosotros tener un tiempo de familia, tener tiempo donde podamos reunirnos con nuestros hijos, compartir tiempo, donde a veces por nuestras ocupaciones y nuestras actividades del día a día no nos permiten hacerlo, pero estos días pues tenemos esa oportunidad. Entonces tenemos que recordar que es una labor importante y que la familia ocupa un lugar muy importante en nuestra vida, sabiendo que cuando todos los demás se van siempre queda la familia. En ese momento seguramente estamos solamente es con familia, no más y de pronto si algunos hermanos comparten casa pues les tocará estar con otras familias, pero cuando todos se van en medio de cualquier circunstancia siempre la familia será la que va a quedar. Nosotros tenemos un manual por excelencia que es la palabra de Dios, que nos enseña los principios establecidos por Dios para nuestras vidas, ahí en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos para darle una correcta instrucción a nuestros hijos y tomar el lugar en la familia que Dios nos ha dado. Mientras que otros buscan orientación, mientras que otros buscan orientación e instrucción de otras fuentes, en libros, estudios, nosotros pues tenemos la palabra de Dios. La misma escritura que es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir que en la parte final del versículo está el resultado que produce cuando nosotros tomamos como el manual de vida, el manual de donde extraemos nuestros principios, ahí está el resultado. Para que el hombre de Dios sea perfecto para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el resultado que produce la palabra del Señor. El amar a Dios es una prioridad en nuestras vidas y aparece en la misma escritura, aparece en las escrituras como el mandamiento más grande que hay en todas las escrituras. Cuando le preguntaron al Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37, que cuál era el gran mandamiento, el primer y gran mandamiento, pues el Señor dijo, el primer y gran mandamiento es este. Oye, Israel es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, porque la Biblia solo nos habla a nosotros de un solo y único Dios. Y eso está incluido dentro del gran mandamiento para que nosotros tengamos claro que nosotros solamente adoramos a un solo y único Dios. Y Jesús les dijo, y a ese único Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dijo Jesús, este es el primer y gran mandamiento y el segundo y semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor le dio mandamiento al pueblo, después de salir de Egipto, le dio ordenanzas para que primero ellos conocieran al Dios Todopoderoso y que luego ellos se encargaran de transmitir ese conocimiento de Dios, se encargaran de transmitirlo a sus hijos, a su familia. Y cuando Dios le dio estos mandamientos a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, el Señor le dijo, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Son los mandamientos que Dios da al pueblo para que por medio de esos mandamientos, dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice el verso 3, Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Ahí está el secreto para que nos vaya a nosotros bien. Primero tiene que empezar por el ejemplo que nosotros damos en nuestra casa, que nosotros como padres ponemos en primer lugar a Dios y su palabra. Y dice el verso 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora viene, ya no quedarnos con ese conocimiento, sino que eso que sabemos nosotros de Dios, lo que conocemos de Dios, tenemos que esforzarnos para nosotros darlo a conocer a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tienen que estar en nuestro corazón, en nuestra vida, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, ahí está la instrucción, el consejo de la palabra del Señor, donde primero ellos tenían que aprender la palabra de Dios, y después darla a conocer a sus hijos, y a los hijos de sus hijos. Los padres, nosotros como padres debemos conocer la palabra de Dios, estudiarla y enseñarla a nuestros hijos, y ahora participar diariamente con nuestros hijos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los padres debemos de estar comprometidos con esa responsabilidad que el Señor nos ha asignado. Como hombres cristianos que somos, tenemos el deber moral y espiritual de cuidar y amar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, y con particular atención y ternura a nuestros hijos. Es decir, que la Biblia nos exhorta siempre para que nosotros cumplamos con esa responsabilidad que el Señor nos ha delegado a nosotros. Lamentablemente, en estos tiempos, no salimos muy bien parados los padres, en términos generales, a la hora de ser evaluados. Porque parte de esa responsabilidad que debemos de cumplir nosotros como padres, se la hemos delegado a la mamá. No que la mamá no pueda enseñar, claro que sí, pero nosotros no podemos dejarle toda esa responsabilidad a las madres. Por eso necesitamos, en este tiempo, necesitamos padres valientes. En tiempo de crisis, las esposas necesitan esposos que asuman esa grande responsabilidad con valentía. Algunos estudios hablan de lo insatisfechos que están los hijos con el papel de sus padres y estaba leyendo yo que en algunos estudios cuando se les preguntó a sus hijos sobre la cantidad de tiempo que ellos le dedican, inconformes, la mayoría. La ayuda y apoyo que dan en casa a la madre, muy poco. El apoyo emocional del padre y de los hijos, muy poco se evaluó. ¿De qué educación ética y moral se le ha entregado a los hijos? También, la mayoría de los padres salieron rajados en este estudio. En contraste, cuando a los padres se les pregunta si se sienten muy bien con lo que hacen, la mayoría contestaron que sí. Porque muchos piensan que cumplir con el hogar es simplemente proveer lo material, proveer un alimento, pero la familia y el hogar necesita satisfacer otras necesidades, no solamente físicas y materiales, sino otras también. Somos seres emocionales, sentimentales, tenemos necesidades afectivas, psicológicas, espirituales. Así que todo esto necesitamos que también haya alguien que nos las pueda suplir. En este estudio, un tercio de los hijos creen que su desempeño no era muy satisfactorio, el desempeño de los padres. Pero la palabra de Dios a nosotros como padres nos da a nosotros consejos. Por ejemplo, Efesios 6.4 dice Ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, según la disciplina e instrucción del Señor. Cuando se habla de hacer enojar, se está hablando de nosotros no hacer una crianza, de generar en ellos una crianza que los lastime a ellos y que ellos con el tiempo se vayan levantando con resentimientos hacia los padres. Antes todo lo contrario, que nosotros podamos ser ejemplo y que cuando sea el momento de dar disciplina o instrucción, todo sea bajo la dirección del Señor. Los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios para proporcionar sabiduría para sus vidas, para vivir bien y ayudar para que los hijos alcancen la salvación de su alma. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros instrucciones específicas para los padres. Jesús también destacó la importancia de que un padre cuide de sus hijos. Cuando el Señor Jesús, en una de sus enseñanzas de Mateo capítulo 7, versículo 9, Jesús dijo, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que lo pidan? Habló Jesús de los padres terrenales, aunque este versículo habla del papel de Dios como padre, que siempre nos da las cosas que necesitamos nosotros y sabemos que en estos tiempos de crisis, de dificultad, tenemos toda nuestra confianza puesta en el Señor y sabemos que Él nos va a sacar victoriosos. El principio aquí incluye el deseo de un padre, a pesar de muchos papás que no temen a Dios, pero a pesar de todo eso, siempre proveen para sus hijos. ¿Cuánto más, dice, nuestro Padre Celestial, nos dará a nosotros las cosas que nosotros necesitamos? Los padres, en esa función que tenemos como padres, podemos convertirnos en una ayuda en nuestra casa. Así que el papá no es una persona que no tenga un papel, un rol dentro de la casa. Yo quiero que reflexionemos en algo, nosotros como padres, ahora en el siglo XXI que vivimos, porque el patrón cultural histórico del cual nosotros venimos, según el cual la madre es la que pone esa parte tierna, el padre es el que pone la disciplina, el padre es el que administra los permisos, el que habla fuerte en la mesa, el que habla fuerte a los hijos. Esto realmente ya es muy desequilibrado, porque muchos hombres recibieron esa formación y por eso es que hoy en día lo siguen practicando de la misma manera. Nosotros sabemos que dentro del hogar pues tenemos un papel como padres, cabeza del hogar y como nuestra esposa, que es la ayuda idónea, que nos ayuda a nosotros también en el hogar. En estos tiempos donde la mujer ha ingresado al mundo laboral, todo esto ha equilibrado la carga al momento de asumir responsabilidades en casa. Como ambos trabajan, entonces ambos tienen deberes y obligaciones en casa y sobre todo en la crianza y las labores domésticas. Cuando los dos trabajan ya no es uno solo haciendo el papel y el otro no haciendo nada. Ambos tienen esa misma responsabilidad cuando laboran los dos. Pero el que ambos esposos tengan las mismas responsabilidades no es lo mismo que tenga que hacer las mismas cosas en casa. Hombres y mujeres todos somos diferentes y esas características que nos distinguen son necesarias para nuestros hijos. Por lo tanto es importante que nosotros como padres, como papás, descubramos de qué estoy a cargo yo en la casa. No solamente pensando en aquello que me queda más cómodo o me sale natural, sino pensando en el bienestar de la familia y que realmente puedo cumplir aquello en lo que me estoy comprometiendo. Así que dentro de la casa, como padres, también podemos ser de mucha ayuda en familia, en ciertas labores que podamos cumplir en casa. Antes se decía que era más importante o algunos piensan que la calidad es más importante que la cantidad. Pero en el hogar pienso que no es de esa manera porque ambas son importantes. Durante un tiempo muchos se excusaban detrás de la frase es que yo le doy calidad a mis hijos más que mucho tiempo. Le doy calidad es mejor que cantidad. Pero esto es una verdad a medias cuando se trata de la educación de nuestros hijos y nuestra presencia como padres. Ambas cosas son importantes. De hecho, el estar presente implica pasar tiempo con ellos, invertir días libres y nuestras horas de descanso. Es decir, que ambas son muy importantes cuando se tratan de la familia. No solamente la calidad que debemos pasar nosotros y aprovecharla en esos tiempos que estamos en casa podamos aprovechar para compartir con nuestros hijos, platicar con ellos, preguntarles acerca de las cosas personales, tener tiempo de pareja, de hablar de cosas que son de familia. Por eso, la palabra del Señor dice que en el Salmo 127 que los hijos son una herencia, que herencia de Jehová son los hijos y que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Habla de ese privilegio tan grande que es tener los hijos y poderlos nosotros instruir en los principios de la palabra del Señor. En la escritura encontramos un ejemplo de Timoteo, del joven Timoteo, un pastor un jovencito que se levantó instruido en su casa y que había recibido enseñanza de su abuela Loida y de su madre Eunice. Me llama la atención aquí porque Pablo no presenta a su padre como un ejemplo, pero sí presenta de ejemplo a su mamá y a su abuela. Gracias a Dios por las mamás y abuelas que hacen este trabajo con mucha responsabilidad. Pareciera que su padre estuvo ausente pero hubo una madre y una abuela que cumplieron esa labor. Entonces, gracias a Dios por ellos, por la mamá y su abuela que pudieron cumplir esa labor de instruir a Timoteo y dice yo estoy seguro que eso que tú has aprendido desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y hicieron de Timoteo un hombre de bien, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. ¿Resultado de qué? De enseñarles la palabra de Dios, de enseñar las escrituras. Por eso es tan importante que nosotros como padres de familia fomentemos en nuestra casa la búsqueda de Dios, el asistir a los cultos, el buscar a Dios, el ser ejemplo con nuestra vida. Nosotros podemos ayudar a fomentar y dejarles a nuestros hijos una herencia de ejemplo. Así como ve uno en las escrituras como Josué lo declaró hace muchos años cuando ellos estaban atravesando al otro lado del río y Josué reunió al pueblo y a su familia y les dijo ustedes verán a quién sirven pero si van a servir a los dioses que están al otro lado del río pero Josué dijo por mi parte mi familia y yo serviremos al Señor. Qué bueno que nosotros podamos también declarar esto y decir nosotros vamos a seguir sirviéndole al Señor mientras que otros quieren servir a otros dioses o quieren poner su interés en otras cosas nosotros seguiremos poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Ve uno en la Biblia que el resultado que produce la palabra de Dios siempre será bueno y se da uno cuenta que hasta el tiempo de Josué se mantuvo un pueblo que servía a Dios y dice Josué capítulo 2 verso 7 y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel en ese verso 7 dice que todo el pueblo sirvió al Señor todo el pueblo sirvió al Señor en el tiempo de Josué pero pero después el pueblo se olvidó de instruir de transmitir el conocimiento de la palabra del Señor toda esa generación temerosa de Dios toda esa generación que estaba comprometida en enseñar las escrituras toda esa generación se fue se murió hermanos hermanos que Dios nos ayude para nosotros poder transmitirle a nuestros hijos la palabra de Dios que no perdamos esa costumbre que no le deleguemos esa responsabilidad a nadie que nosotros como padres asumamos esa responsabilidad y ese rol que el Señor nos ha delegado a nosotros no le dejemos esta responsabilidad únicamente a las madres gracias hermanas gracias por por ser ayuda en los hogares pero hermanos padres asumamos esa responsabilidad de ser cabeza en el hogar porque esa generación de Josué toda esa generación comprometida de enseñar las escrituras de transmitir la palabra de Dios y cuando se enseñaba la palabra de Dios había una generación que había servido al Señor pero toda aquella generación fue reunida a sus padres se murieron se fueron y se levantó después de ellos dice el libro de Josué capítulo 2 versículo 10 y se levantó después de ellos otra generación que no conocía Jehová ni la obra que él había hecho por Israel cuando uno mira una escritura como esta hermanos se le conmueve el corazón como es posible que se levante una generación que no haya escuchado de las maravillas de Dios que no haya escuchado de las cosas grandes que hace nuestro Dios enseñémosle aún en medio de la crisis aún en medio de esta situación que estamos viviendo que nosotros estamos seguros de las manos de Dios que nuestro Dios va a estar con nosotros que nuestro Dios nos va a ayudar hermanos no olvidemos que nosotros tenemos esa grande responsabilidad pero después de que no había instrucción después de que se olvidaron de enseñar la palabra de Dios se levantó una generación que no conocía a Dios y el resultado fue que comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a otros dioses y dejaron a Jehová el Dios de sus padres y se olvidaron de él que Dios nos ayude hermanos para que nosotros asumamos esta responsabilidad que el Señor nos ha dado tenemos que un día que darle cuentas al Señor de la forma como nosotros instruimos a nuestros hijos tomemos esa responsabilidad que el Señor nos ha dado asumámosla que bueno poder decir con convicción como lo dijo Josué siendo un anciano por mi parte mi familia y yo serviremos al Señor que nosotros sigamos sirviendo al Señor en estos tiempos el mejor resultado que nosotros podemos ver y yo creo que lo más grande que podemos ver nosotros en nuestra familia es ver que estamos levantando unos hijos en esta generación temerosos de Dios que bueno que nuestros hijos tengan logros humanos que alcancen títulos posesiones y bueno posiciones y muchas cosas humanamente pero entre todas las cosas lo más importante que ellos necesitan es conocer a Dios que ellos conozcan al Dios que nosotros conocemos hermanos que Dios nos ayude a cumplir esta responsabilidad yo quiero que oremos a Dios y vamos a orar por todos los papás todos los varones que Dios nos ayude para ser un ejemplo para ser de mucha bendición en cada hogar en cada familia ahí en ese hogar que tú seas una bendición que tú no seas un problema sino una bendición en ese hogar Dios siempre nos da a nosotros oportunidades para nosotros corregir muchas cosas que de pronto no hemos hecho bien porque Dios es un Dios que siempre nos da a nosotros nuevas oportunidades y que aprovechémoslas vamos a orar en el nombre del Señor Jesús bendito Dios Padre Santo estamos presentando Dios los papás Señor aquellos varones desesforzados valientes Señor que podamos asumir este rol Señor con responsabilidad que podamos hacerlo Dios de bien como tú quieres que lo hagamos ayúdanos oh Dios para corregir oh Dios lo que no hemos hecho bien ayúdanos oh Dios para que podamos mejorar cada día ser mejores padres ser mejores esposos ser mejores oh Dios en la familia en el hogar que podamos ser de bendición Señor bendice oh Dios las familias bendice oh Dios Señor los papás de nuestra iglesia Señor aquellos hombres temerosos de ti oh Dios que instruyen que se esfuerzan por enseñarle a sus hijos la palabra de Dios Señor bendice oh Dios la familia de la iglesia Señor que tengamos familias bendecidas familias oh Dios bajo el temor tuyo Dios en nuestras vidas Señor Jesús bendice todos los hogares Señor de la iglesia en el nombre del Señor Jesús bendito Dios de la gloria amén y amén